La mañana de este martes, un hombre fue ejecutado en la vía pública de la colonia Pascual Ortiz Ayala, ubicada en las inmediaciones del crucero Salida a Mil Cumbres. De acuerdo con las autoridades policiales, la identidad del interfecto es desconocida. A él se le apreció un impacto de bala en la cabeza y estaba tirado a un costado de un automóvil blanco, el cual tenía la puerta del conductor abierta, vehículo que presumiblemente pertenece al hoy finado. El hecho tuvo lugar sobre la calle Reitisok, esquina con la calle Reitisahualcoyotl. Según las fuentes, el interfecto no es identificado, él tiene 38 y 45 años de edad. Era de complexión delgada y piel blanca. Además, vestía playera azul y pantalón de mezclilla azul. En el sitio se presentaron policías municipales, quienes delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios. Después alertaron a la Fiscalía General del Estado, así que intervino la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, la cual inició las averiguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue, informó Parred 113, Luzma Cervantes. Gracias. Gracias. Gracias.